Muy buenos días señora directora, estimados maestros, compañeros y público en general. Mi nombre es Andrea Valerica Gamarra, soy estudiante del quinto grado de secundaria y el día de hoy, 14 de junio, voy a realizar mi campaña publicitaria llamada Cuidamos el Medio Ambiente, Cuidamos nuestra Salud con el propósito de promover el cuidado de nuestra salud, de toda nuestra comunidad y del ambiente en el que vivimos. En esta campaña vamos a hablar sobre los impactos ambientales que ha tenido la pandemia en el Perú, también sobre el crecimiento del espacio urbano y el reconocimiento y gestión de nuestras emociones para una buena salud mental. Vamos a empezar con los impactos positivos que trajo la pandemia en el Perú en el tema del ambiente. Uno de ellos fue el aire limpio que se dio con más, bueno, vimos que fue más notorio en la ciudad de Lima ya que esta era la famosa ciudad gris porque siempre tenía un panorama muy opaco, oscuro y cuando empezó la pandemia vimos un cambio muy notorio. También se dio la reducción del ruido, ya que hubo menos transporte o menos circulación de vehículos. La disminución de acumulación de gases de efecto invernadero, también porque ya no había circulación de vehículos. La recuperación de fauna silvestre en los lugares públicos, pudimos observar que en los parques, en las playas, en el mar, hubieron especies, aves, animales que regresaron a sus hábitats porque ya las personas no asistían a esos lugares y ya no había tanta contaminación, basura y cosas que les pongan en riesgo a estas especies. Y el uso de bicicletas que de cierta manera también nos ayudó a mantenernos en buen estado físico ya que estábamos siempre en movimiento. Pasamos a los impactos negativos que vendría a ser el arrojo descontrolado de la basura. La deforestación, que más se da en los lugares de la Amazonía o de la Sierra Peruana. La minería ilegal, ya que en el Perú no hay alguna institución que pueda regular o hacer un seguimiento a estas acciones ilegales, como dice su nombre. Y la...